Con la participación de grupos artísticos escolares en plena calle Baquedano, la Secretaría Regional de Agricultura dio a conocer la apertura del XX Concurso Literario Historias de Nuestra Tierra. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre de este año. Queremos hacerlo de una manera muy participativa el lanzamiento de este concurso. Además vamos a estar en todas las comunas rurales, en los colegios, difundiendo este concurso y quiero hacer un llamado a los profesores y a los estudiantes para que participen en este concurso literario que pretende rescatar las tradiciones del mundo rural. El concurso recoge trabajos en tres categorías, una de ellas denominada Me lo contó mi abuelito, es para menores de 18 años, que tuvo como ganadora nacional el 2011 a Yumara Peralta de Camilla. Además los rubros poesía del mundo rural e historias campesinas. El CONAF trae a disposición de la comunidad más de 100 árboles para poder entregarlos junto con Forestin y de esta manera poder ayudar y potenciar esta actividad donde se hace el lanzamiento de la historia de nuestros cuentos. Como colegio vamos a apoyar siempre toda actividad que tenga que ver con la cultura. De hecho nosotros practicamos mucha cultura en nuestro establecimiento, por lo tanto es nuestro deber apoyar a todas estas actividades del Ministerio de Agricultura o de cualquier ministerio que corresponda. El concurso puede recibir postulaciones en las Secretarías Regionales de Agricultura o a través de la página web www.concursoscuento.cl y en la intención de fortalecer la actividad rural se distribuyeron árboles y una selección de trabajos ganadores anteriores. Concentriones